Sin tiempo ni espacio en un estado crítico Observa como todos hoy guardamos algo cínico No soy el único ni el típico que te hablará de algo Pero es difícil comparar el veneno que te traigo Ya que no existe antídoto, ni método, ni cura Mientras escribo este epílogo La textual enfermedad que solo algunos manifiestan Son síntomas y tiempo y este ritmo que te resta Más te vale respirar y guardar el miedo a fondo Y abrazar tu soledad La tinta que derramo sobre esta folia de papel Conduce la amargura de esta suave negra miel El día cinza mientras lo fumo Consumo palabras para expandir el virus Yo no presumo Yo no presumo Bueno, escribes novelas a mano En realidad Tengo dos novelas empezadas Y escribo poesía A veces ¿Escribes a mano? ¿Por qué ahora que se nadie escriba a mano? Casi siempre escribo en el computador Entonces No vas a entender lo que te voy a decir Mira, cuando uno escribe a mano Hay una pulsión Hay un sonido que se siente Hay una relación especial entre el lápiz La mano Y el cojo